La información es preocupante por múltiples razones, sobre todo porque la mala alimentación en una etapa inicial tiene que ver con un montón de conceptos que van a ir luego con la inteligencia de cada uno de nosotros. Bueno, este estudio está determinando que comemos muy mal desde muy chico, inclusive antes de los 5 años. Fíjense. Este estudio realizado indica que el 42% de los chicos recibe alimentos poco nutritivos y entre los 2 y 3 años lo hace el 45%. El estudio lo realizó el CESNI que también indica que el 35% recibe panificados, galletitas, ricos en azúcares y grasas saturadas. Un 18% toma jugos y gaseosas y un 10% de sándwiches, pizzas y empanadas. Es su principal alimentación. Encontramos que en la medida que los niños aprenden a comer, incorporan muy rápidamente alimentos de pobre calidad nutricional. Bebidas azucaradas, infusiones con azúcar, incorporan galletitas con mucho tenor de grasa y de azúcar, productos de copetín, sándwiches. El estudio realizado se hizo sobre una población de 498 chicos de distintas ciudades del interior del país entre los 6 meses y los 3 años de edad. Por debajo de los 2 años de edad, los padres, la familia, tienen una obligación en los aprendizajes tempranos alrededor de la alimentación. Hoy, en la Argentina, en edad escolar, 4 de cada 10 chicos tienen exceso de peso. Tomemos conciencia como padres que los mil días que transcurren entre la concepción y los 2 años son claves. Tratemos de lograr una lactancia en la mayor cantidad de chicos. Las cifras de lactancia en la Argentina son buenas, pero la de la introducción temprana, precoz, antes de los 6 meses de otros alimentos, es inaceptablemente alta. Y cuidemos ese periodo que comienza en los 6 meses para ayudarlos en elecciones saludables. Para que los chicos puedan no solo tener una ingesta en nutrientes adecuada, sino conformar hábitos saludables.